¡Vamos! Hola que tal aficionados del NFL, hoy nos encontramos en otro video más de pronósticos y análisis de esta gran liga, aunque este video será un tanto especial porque analizaremos los partidos de esta semana que se disputarán el día sábado, ya en otro video les hablaremos del resto de los partidos. Y bueno, vámonos al partido de los vikingos de Minnesota enfrentando a los Colts. Los Colts vienen de descansar, pero una semana antes de su descanso perdieron de manera triste ante los vaqueros de Dallas. Indianapolis durante los primeros tres cuartos jugó bien, la defensiva hacía lo suyo y la ofensiva avanzaba, pero ya en el cuarto cuarto todo se vino abajo, cuando los vaqueros despertaron y humillaron a los Colts. Con esa derrota los Colts quedaron eliminados, mientras tanto Minnesota viene de perder ante los Lions de manera cerrada. En ese partido los vikingos simplemente no pudieron frenar a la potente ofensiva que tienen los leones. Una vez más, esta defensiva demostró que no está a la altura para poder enfrentar buenas ofensivas. Con esta derrota los vikingos se alejan de sus posibilidades de quitarle ese primer lugar a las águilas de Filadelfia en la conferencia nacional. Sin embargo, aún deben ganar su división y lo saben, por eso tienen que seguir ganando. Para este partido amigos, me parece que veremos un duelo más cerrado de lo esperado, pero a pesar de eso, pienso que Minnesota terminará ganando. Y es que a la ofensiva los vikingos tienen mejores armas y más explosividad, pero por el motivo de que los vikingos no tienen una defensiva confiable, por eso es que pienso que será cerrado el partido. Pero finalmente gana vikingos por diferencia de 3 puntos. Les cedo la palabra a mi compañero John, quien les hablará de los otros 2 partidos que se disputarán en esta semana 15, día sábado especial. El partido entre los cuervos de Baltimore contra los cafés de Cleveland será el segundo partido que se presentará este sábado que viene. Será un encuentro divisional muy importante para ambos equipos, ya que por parte de los cuervos quieren mantenerse como primeros en su división, y los cafés de Cleveland tratarán de mantenerse con vida una semana más, si es que ganan. Los cuervos de Baltimore vienen de ganarle a los acereros de Pittsburgh 16 a 14, y fue muy interesante ver la intención de los cuervos, ya que le apostaron a su defensiva, porque como les decía en el anterior video, yo dudaba mucho que John Harbour pusiera a Lamar Jackson como mariscal titular. En cambio, Huntley lideró gran parte del partido, haciendo las cosas bastante bien, pero más que nada fue un duelo de defensivas, porque ya al final es que ambos equipos se mostraron con anotaciones en el marcador. La mala noticia para Huntley es que salió lesionado en el tercer cuarto, por una conmoción cerebral, así que los cuervos recurrieron a Anthony Brown, un coreback novato no reclutado en el draft procedente de Oregon, que fue elevado del equipo de prácticas. Con una precaria situación en la posición de mariscal de campo, los de Baltimore se apoyaron en su defensiva y el ataque terrestre, los cuervos interceptaron tres veces al coreback de los acereros Mitchell Trubisky, dentro de su propia yarda 20, y acumularon más de 200 yardas por tierra. Otro dato más es que en ese partido Kenny Pickett salió lesionado, y en su lugar, como les decía, entró Trubisky, quien tuvo un desempeño muy malo, por cómo se estaba comportando en la defensiva de los cuervos. Finalmente los cuervos lograron sacar una victoria sumamente importante. Ahora, los cafés de Cleveland vienen de perder contra los bengalíes de Cincinnati 23 a 10. Ambos equipos empezaron un poco apagados, y eso les permitió a los de Cleveland tomar la delantera, pero ya para la segunda mitad, los bengalíes liderados por Joe Burrow lograron capitalizar puntos de manera contundente, y con esa victoria mantienen una racha positiva. El mariscal de los cafés de Cleveland de Sean Watson se vio más certero que en su debut con el equipo, pero sufrió una intercepción en el cuarto periodo, y no logró conectar con Donovan Peoples-Jones en cuarta y gol desde la yarda 6, lo cual los hubiera acercado a una anotación para poner en aprietos el partido. Mi pronóstico para este encuentro es que lo ganarán los cuervos de Baltimore por una diferencia de 5 puntos, ya que para este duelo los cuervos probablemente cuenten con Lamar Jackson, y los cuervos también tienen la receta perfecta para frenar a los cafés de Cleveland, porque los de Cleveland confían en su juego terrestre, ya que Watson se ha mostrado un poco oxidado en las últimas dos semanas. Afortunadamente los cuervos ocupan el tercer lugar en la NFL en yardas por acarreo contra sus rivales, lo que mantiene a los equipos con un promedio de solo 3 yardas por carrera. El partido entre los delfines de Miami contra los Bills de Buffalo, será el partido estelar del día sábado por la noche, este será otro encuentro divisional, para suerte de muchos espectadores estos partidos que vienen son sumamente atractivos, los delfines vienen de perder contra los cargadores de Los Ángeles en un juego parejo, porque a pesar de que los cargadores estaban al frente en el último cuarto, no lograron despegarse lo suficiente, lo que sí hicieron fue consumir gran parte del tiempo, para que cuando los delfines anotaran ya no tuvieran muchas opciones, y efectivamente eso pasó. Los delfines trataron de recuperar la patada corta, pero ya no lo consiguieron y así perdieron el partido. Los Bills de Buffalo vienen de ganarle a los Jets de Nueva York en un partido lluvioso, fue un encuentro de defensivas en la primera mitad, porque nadie se podía hacer daño, poco a poco las oportunidades se fueron presentando para los de Buffalo. Joe Shalen lanzó un pase de anotación y corrió para otra en posesiones consecutivas, y los Bills de Buffalo soportaron un clima húmedo, con mucho frío y con ráfagas de viento para derrotar el domingo 20 a 12 a un vapuleado Mike White y a los Jets de Nueva York. Mike White fue golpeado varias veces por la defensiva de los Bills, a tal grado que en una de esas jugadas tuvo que salir para que Joe Flacco entrara a sustituirlo. No hay que negar que los Jets tienen una buena defensiva, sin embargo, lo que carecen es de mariscal y una buena línea ofensiva. Mi pronóstico para este partido es que lo ganarán los Bills de Buffalo por una diferencia de dos puntos, porque ambos saben lo importante que es este duelo, ya que como es divisional, pues cuenta más cuando se hace un criterio de desempate. Los Bills tienen una mejor ofensiva que los Delfines, quienes ya llevan una racha de dos derrotas consecutivas, porque su ofensiva se encuentra atascada, y para colmo, Tariq Hill tiene una leve lesión que lo pone en duda para este partido. Las lluvias de nieve también están pronosticadas, lo que probablemente hará que sea más difícil lanzar para Tua Tagovailoa, que si se presenta tal escenario, se sabe por medio de sus estadísticas que tiene una mala racha cuando juega en climas pesados. Entonces, gana los Bills por diferencia de dos puntos. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, hasta acá termina el video de hoy, si les ha gustado, no olviden darle like, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, para que así no te pierdas absolutamente nada de todas las noticias más importantes en la NFL. A nombre de todos mis compañeros, nos despedimos amigos. Pásenla bien, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!